Tú eres la reina del lugar Sin lugar a dudas Porque estás alturas Tú eres la reina del lugar Sin lugar a dudas Porque estás alturas Solo tú a mi altura No pongo cara de dura Le digo ni me fumas Yo te pago la multa Si viene la patrulla Avisa a tu amigo Ven fatal Yo me da el que lo veo Soy un animal Que me ande feo Por ti muero Por ti le mato Ya no veremos hoy No quiero Te haces para el mar Porque vivo sin ti Sin ti Y cariño Porque en pie de la cocina Está tu vida Y cariño Y cariño Y cariño Porque en pie de la cocina Hasta que ahorita Y cariño Y cariño Y cariño Si saben como me pongo Que me gusta el quilombo No traigas a tu culo Entiéndelo Entiéndelo Guapo y listo No te denista Me lo han llevado Por el pinga Tienes un culo Como te revista Bótalo baby Plátame la pista No te denista No te doy No te dejes No te dejes No te dejes Me lo han llevado Y para ti amor Y para ti quiero un tour Que el pie de la cocina está en tu habitación Y para ti quiero un tour Que el pie de la cocina está en tu habitación Tú eres la reina del lugar Solo para todas Porque estás en todas Tú eres la reina del lugar Solo para todas Porque estás en todas Solo tu aventura